¡Viva la antena! ¡Viva la antena! Nos encontramos en la población limarí, donde pueden ver con las imágenes de Francisco Santander hay un grupo de vecinos muy molestos porque aquí próximamente se quiere instalar una antena celular. Esto ha causado bastante intranquilidad en este grupo de vecinos, producto de que la radiación de la antena celular les traería problemas y es por eso la principal oposición de este grupo de vecinos de la población limarí con respecto a este tema. En esta oportunidad ellos están oponiéndose a este tema que tiene relacionado un vecino de ellos de acá, quien es el dueño de este terreno donde se va a instalar esta antena celular. En esta oportunidad también está presente el diputado Matías Walker, quien está apoyando esta causa de los vecinos, quienes están muy preocupados producto de este problema. Cabe destacar que hay un vacío legal acá donde la gente, como es un terreno privado, ni tanto el municipio ni ninguna entidad se puede oponer a la instalación de esta antena celular. Vamos a ver si podemos conversar con algunos vecinos y también con el diputado Matías Walker con respecto a este tema que tiene muy preocupados a este grupo de vecinos. Mejoramiento de calidad de vida, se preguntan algunos de los vecinos también, no a la antena, dicen cuántas radiaciones más tenemos que soportar. Son las principales preocupaciones que tiene este grupo de vecinos de la población limarí con respecto a este tema. Vamos a ver si conversamos con, nos acercamos aquí Francisco con Matías Walker, que se encuentra aquí el diputado de la República. Matías, ¿lo podemos molestar? Un segundito, vamos a conversar con él con respecto a este tema. Diputado, usted está apoyando esta causa. Aquí existe un problema con respecto a la legalidad, porque hay un vacío legal claramente por si el terreno es privado, lamentablemente no se puede hacer nada, por lo menos en cuanto a las autoridades, no pueden hacer mucho por la instalación de esta antena. Bueno, es muy importante que los diputados estemos en terreno viendo cómo se aplican las leyes que nosotros mismos aprobamos en el Parlamento. Y acá estamos en la población limarí con los vecinos oponiéndonos a la instalación de una antena que va a estar a menos de 50 metros del colegio especial de lenguaje que tenemos en la población limarí, a pocos metros del muro medianero que separa la casa de los vecinos. Nadie quiere esta invasión del punto de vista urbano, que significa para las casas, para la salud de las personas. Tenemos muchos adultos mayores acá en la población limarí con marcapaso, que está demostrado que pueden ser afectados por las ondas electromagnéticas de esta antena. Y por lo tanto, nosotros vamos a enviar un oficio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y también al Ceremi de Vivienda, porque es necesario destacar que primero la Municipalidad de Ovalle se opuso a la instalación de la antena y después las empresas recorrieron a la Ceremia de Vivienda, que tiene de alguna manera la superioridad jerárquica sobre la dirección de obra y ordenó a la dirección de obra aprobar el permiso de edificación. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, porque la ley prohíbe que exista cualquier instalación de antena a menos de 50 metros de un establecimiento educacional, como es el caso del Colegio Especial, lo que son las zonas sensibles que termina la ley. Y por eso digo que ahora que la ley está muy pronta a entrar en vigencia, ya pasó la revisión del Tribunal Constitucional, queremos ver que la ley efectivamente se cumpla, porque incluso la ley establece un artículo transitorio, que incluso respecto a antenas que ya están instaladas, tienen un plazo de un año para someterse a la nueva ley. Por eso es que las empresas recurrieron al Tribunal Constitucional porque ellos consideraban que esto afectaba a su derecho de propiedad. Pero el Tribunal Constitucional nos dio la razón como Congreso Nacional y por lo tanto esta ley tiene que empezar a regir. Y yo voy a defender a todos los vecinos de la población limarí que están reclamando por vivir en un barrio seguro, libre de contaminación visual, acústica. Además, el terreno donde se pretende emplazar esta antena, y esto es un escándalo, está sobre un terreno que es relleno. No se ha hecho ningún estudio de mecánica de suelo que pueda avalar que el soporte de la torre pueda estar en este sector que es absolutamente puro relleno y donde los vecinos están acostumbrados a sufrir los embates de la naturaleza en los temporales donde perfectamente este terreno con una torre de más de 30 metros puede ceder perfectamente, lo cual es sumamente peligroso y por un principio de responsabilidad nosotros hemos querido denunciar en terreno esta situación junto con los vecinos. Diputado, independientemente de que esto esté instalado en un terrecinto privado, que es una de las discusiones que existe. Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que la ley igual regula lo que son las zonas sensibles que no pueden estar cerca de un colegio y además las zonas saturadas. Muy cerca de acá, camino a Sotaquí, camino a Comalata, tenemos ya una antena muy grande y la ley también obliga a las empresas a lo que es la colocalización para aprovechar una misma antena que pueda servir a todas las empresas, de manera de que no tengamos sembrado una especie de selva de antenas. Y por eso es que la ley también regula lo que se llama la zona saturada. Es decir, por donde busquemos, la verdad es que la instalación de esta antena no se ajusta a la ley. Perfecto, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Conversamos con el diputado Matías Huaki, quien está apoyando esta causa y también queremos conocer la versión de los vecinos. Nos acercamos por acá, es una de las vecinas impulsoras de este rechazo a la instalación de esta antena. Vamos a conversar. Su nombre primero. Hola. ¿Cómo le va? Aquí estamos. Mi nombre es Victoria Castro. Victoria, cuéntenos, usted ha sido una de las impulsoras de este problema, de esta situación que están viviendo como vecinos. Cuéntenos hasta dónde van a llegar ustedes con esto. Mira, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hemos tratado de hacer todas las cosas como corresponde a la ley. Pero si las autoridades, si nadie nos escucha, nosotros nos vamos a tomar la calle, nosotros vamos a hacer cosas que no quisiéramos hacer, pero la cosa es luchar y vamos a seguir luchando. Aunque digan que la antena la van a poner y ya está casi puesta, nosotros vamos a seguir luchando. Mientras no la veamos puesta la antena, la lucha es la última que no se hace. ¿Cuál es el mayor perjuicio, creo usted, de esto? ¿La han estudiado? ¿Han visto qué es lo que provoca la instalación de una antena tan cerca de sus hogares? Se supone que sí. No tan solo a nosotros, sino que a la escuelita de lenguaje que está acá al frente de la casa de la señora, de la dueña de casa, la que va a poner la antena, sino que también para la gente, los adultos mayores. Otra cosa que nosotros acá tenemos gente con marca paso, gente enferma, ancianos, niños, muchos niños. Entonces nosotros por eso estamos velando, por la situación de esta gente. Y no tan solo por ello, nosotros también, se supone. Yo vivo acá hace bastantes años, inclusive lo que a nosotros nos da rabia y nos afecta harto es porque esta señora llegó después que nosotros y ahora nos está haciendo este daño tan grande. Van a seguir entonces ustedes hasta la última consecuencia. Las últimas consecuencias. La vamos a luchar, la vamos a pelear y vamos a tratar de obtener toda la ayuda que podamos, mientras se pueda. Pero la vamos a seguir luchando. Bueno, ahí conversamos con una de las vecinas, una de las principales impulsoras de esta situación, de esta lucha que tienen los vecinos acá en el sector de la población limarí con respecto a esta instalación de esta antena. Francisco, podemos mostrar, aquí están los vecinos, ellos han hecho sus carteles también con respecto al rechazo que existe por la instalación próximamente de esta antena. Recordemos que la Dirección de Obras Municipales asegura que no se puede no poner a esta instalación, pero como nos decía el diputado Matías Walker, hay una nueva ley que permitiría entonces el retiro de algunas antenas que se encuentran en las cercanías de algún recinto educacional. Le podemos informar desde acá, desde la población limarí con esta situación que afecta a algunos vecinos por la instalación de una antena celular.